Puro Sax USA Otra vez tú, queriendo verme la cara Cuanto más te debo repetir que ya no somos nada DJ Cabo Sida Quieres desvestirme y eso no será posible Con la persona que jugabas ya no existe Mi yo de antes ya te hubiera perdonado Y estaría contento de saber que vienes a hacerme el amor Y hasta pondría tu nombre con pétalos de rosas en un corazón A mi yo de antes si lo habrías convencido Y se estaría arreglando para cuando llegues Pero eso ya pasó No vas a utilizarme porque ya le vales a mi nueva versión ENERGY BOY DJ Cabo Sida Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Y aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Y el solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita sonreír Y con todo el cariño y con todo mi amor Para mi regalo de Dios Te amo hijo Se escribe esta historia En la que tú eres la protagonista Fuiste un amor a la primera vista Y por completo yo me he vuelto a enamorar Se abrieron las puertas Mi corazón se encontraba asustado Por un amor que mal le había pagado Pero todo ha vuelto a su normalidad En esta historia Fuiste algo que yo no había contemplado Y ahora que por fin te tengo a mi lado Eres algo que al mundo quiero presumir Cuando mis planes robaron tu boca Cuando tu cabello toqué con mis manos La primera noche que te hice mía Ha sido sin duda el mejor de mis días Cuando te dije el primer te amo Nunca olvidaré tu cara de alegría Se llenó mi alma con tanta belleza Cuando llegaste a mí Se marchó la tristeza Y recordar es volver a vivir chiquitita ¡Ya! ¡Lo que la conoces bien Sabes la razón por la que estás llorando Ya sé que me equivoqué, erí su corazón Y me arrepiento tanto Tú que eres su amiga y todo lo de nosotros Siempre te he contado Quiero pedirte un favor Porque a mí ya no me contestan las llamadas Dime qué me hace falta Que el extraño irá a su casa Que nada es igual sin ella Días sonrisas y la noche es larga Dime qué en verdad lo siento Que también yo estoy sufriendo Que soy otro que he cambiado Dile que regrese y se lo demuestro Dile que te mando muchos besos Contigo yo aprendí que los deseos se cumplen Soñaba alguien así en cuanto te pido supe Que tú serías para mí Llegó lo que pedí Ando de más feliz Tus besos son colores Gracias por existir Me encanta exactamente todo Todo, todo de ti Contigo ya chingué Se siente que aquí es Tú eres otro pedo Qué bien que te encontré Hay tanta gente en el mundo Solo de ti me inclule Y es que ningún par de ojitos Me derriten tanto como Cuando tú me ves Ya me vi bien feliz Contigo en un aire en mí Te empañas Milándonos pa' salir a pasear Y cuando estemos frente a la torre inferno Te tomaré la mano Y me voy a ayudar Porque te quiero preguntar Si te quedas conmigo Todita la vida Grabaré las reacciones De tu hermosa carita Cuando te pido Que te casas conmigo Ya me vi publicando Las buenas noticias Un chingo de Me encanta esa foto del instante Ni te imaginas Lo que tengo planeado Y este es solo el principio De lo bonito que te espera A mi lado Si te quedas conmigo Todita la vida Grabaré las reacciones Tu hermosa carita Cuando te pido Que te cases conmigo Ya me vi publicando Las buenas noticias Un chingo de Me encanta esa foto del instante Ni te imaginas Lo que tengo planeado Y esto es solo el principio No voy a ir Tú que te esperas Purosax USA Let's say it's My love Tu piel combina con ese color Que recibe tu olor Oh my God Casi se me sale el corazón Cuando te abrazas El tiempo se para Mientras yo me pierdo En tu mirar No me canso de besar Esa boquita En mi vicio sano Siempre poner mis manos En tu cinturita Mala Soy el fan number one Te mira tus ojos Cuando en mi camisa Recargas tu carita Más me vuelves loca Mala Mala Cada segundo más me enamoro DJ Cabo Silva Mira que hermosa está USA Para que te veo Siento que mi corazón Me empieza a palpitar Y no es casualidad Mira que hermosa está Y es que tu carita Me encanta Tu piel y tu pelo Me mandan Y ese rico olor Cuando te me acercas Pone como locas Mis ganas Tú me gustas Ya que al infinito Y con tu sonrisa Me pones lojito Mi mundo se detiene Si me miran Tus ojitos Tú me gustas Para muchas cosas Como por ejemplo Pintarte la ropa Tu cuerpo es perfecto El deseo Me provoca Y tú que haces aquí Aquí no hay nada pa' ti Solo hay un corazón Que por ti se rompió Y no puedo repararlo Y no puedo repararlo Y intenté pegarlo No hay fuertes para armarlo Y tú que haces aquí Aquí no hay nada pa' ti A que de vuelo No Lo que se te perdió Es que se me hace raro Que hoy me andes buscando Y que me estés marcando Y al Chile Pura Lástima Me doy No manches Esas cosas No jalo Deja de molestar Dime que me quieres ver Yo no quiero volver Mejor voy a beber Tú eres que hay mover Puro Sack Sack Dígame tu corazón Déjame entrar A ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame todos los labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Y darme el amor Y darme el amor Que se te aparecen cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor No importa la distancia, el tiempo ni la edad DJ Cabo Silva Y así suena el conjunto Rienda real Y elegante records Monja de cierto de mi alma Con tu mirada Con tu tierna voz Monja de cierto de mi alma Noận Gracias. Gracias.